Gracias. Buenas tardes, ante todo. Bueno, yo creo que, así a bote pronto, creo que el Guadalajara ha sido, yo creo que bastante superior a nosotros, ha entrado en el partido como acostumbran, con mucho ritmo, con mucha intensidad, a nosotros nos ha costado bastante. Hemos sufrido en la primera parte, aunque no sé si ocasiones claras, claras, ha habido alguna, sobre todo una en la segunda parte, que es mano a mano, me parece que ha sido Juanjo con el portero, que la ha salvado, pero nos ha costado hacer nuestro fútbol y desde luego en intensidad tampoco les hemos ganado. Nosotros cuando no tenemos el balón sufrimos bastante y supongo que la victoria es demasiado premio para lo que hemos hecho hoy en el campo. Pero bueno, el fútbol es así, era un partido entre dos equipos que ya no se jugaban nada, que estaba la dignidad y la honra en juego nada más y se ha resuelto a nuestro favor como otras veces hemos perdido partidos que hemos merecido ganar. ¿Se notó quizás en ese aspecto que ya no se jugaban nada en el grupo de los equipos? Bueno, yo creo que a ellos les he visto exactamente igual. Nosotros desde luego sí que no hemos testado con el nivel de exigencia que hemos tenido la mayoría de los partidos a lo largo de la temporada. No es fácil, que además ha habido jugadores que han salido, que están jugando ya estos últimos partidos que no lo han venido haciendo habitualmente y también se nota la falta de ritmo. Pero bueno, principalmente contra este equipo ahí en casa tuvimos el balón mucho, pero nos costó también llegar a portería. Hoy ni siquiera hemos podido tener el balón porque nos han apretado muy bien arriba, hemos tenido que jugar en largo y nosotros no estamos diseñados para ganar un partido lleno de conflictos como proponen ellos generalmente. ¿Cómo está Javier Reyes el golpe que ha tenido ahí? Bueno, tiene un golpe bastante fuerte en la cabeza, pero yo creo que está bastante bien. Bastante peor parece que está... ha sido Álex, me parece, ¿no? ¿Quién ha sido? Pues le deseo todo lo mejor, ojalá que se recupere y que se haya quedado en un susto, desde luego. Vale, gracias. Gracias.